Felicitas era una noble cristiana que, consagrada a Dios desde su viudez, vivía dedicada a la oración y a las obras de caridad. Su ejemplo y el de su familia convirtieron a numerosos idólatras. Enfurecidos los sacerdotes paganos, se quejaron al emperador Antonino Pío que las numerosas conversiones que obraba Felicitas provocarían la cólera de los dioses y, como consecuencia, la ciudad y todo el país sufriría terrible desolación. El emperador dejó el asunto en manos de Publio, prefecto de Roma, quien mandó que la santa y sus hijos comparecían ante él. Llamó a Felicitas y trató por todos los medios de inducirla a ofrecer sacrificios a los dioses, pero la santa respondió, no trates de atemorizarme con tus amenazas, ni de ganarme con tus halagos, porque el Espíritu de Dios que habita en mí no permitirá que me venzas, sino que me sacará victoriosa de todos tus ataques. Publio replicó, infeliz de ti, si lo que quieres es morir, muere en buena hora, pero no mates a tus hijos. Mis hijos, respondió Felicitas, vivirán eternamente si permanecen fieles a la fe, pero si ofrecen sacrificios a los ídolos, les espera la muerte eterna. Al día siguiente el prefecto mandó llamar de nuevo a Felicitas y a sus hijos y dijo a ésta, apiádate de tus hijos, felicitas, pues están en la flor de la juventud. La santa replicó, tu piedad es impía y tus palabras crueles. Enseguida se volvió hacia sus hijos y les dijo, hijos míos, levanten los ojos al cielo, donde los esperan Jesucristo y sus santos. Permanezcan fieles a su amor y luchen valientemente por sus almas. Publio montó en cólera al oír aquello y replicó airadamente, es una insolencia que hables así a tus hijos en mi presencia, tanto como tu desobediencia a las órdenes del soberano, por lo tanto serás castigada. Y mandó que la azotaran. El prefecto llamó por separado a cada uno de los jóvenes y trató con promesas y amenazas que adorasen a los dioses. Como todos se negasen a ello, ordenó que los azotaran y los encerraran en un calabozo. El prefecto informó del caso al emperador, el cual mandó que fuesen juzgados por jueces diferentes y condenados a diversos géneros de muerte. Genaro murió destrozado por los láticos. Félix y Felipe perecieron a golpes de mazo. Silvano fue arrojado al tíber. Alejandro, Vidal y Marcial alcanzaron la corona por la espada. También la madre fue decapitada después de haber visto morir a sus hijos.